La incertidumbre política y la alta inflación empeoran las previsiones para Brasil en 2016. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París dijo este jueves que la recesión pronosticada para este año será de menos 4%. En noviembre la tasa estimada fue de menos 1,2%. El año pasado esta organización había dicho que Brasil saldría de la recesión en 2017, pero este informe reduce las expectativas de crecimiento al punto de considerar que serán nulas. La revisión se debe a los decepcionantes datos relacionados con la desaceleración en muchas economías emergentes y una muy modesta recuperación en las economías avanzadas.